Prensa, estuvieron presentes, adicionalmente vinieron operadoras turísticas para poder ver in situ todas las maravillas que tiene el Cantón Esmeraldas y la provincia de Esmeraldas, específicamente Aloy Alfaro, Esmeraldas y Atacames. Esto con miras a promocionar el feriado que se aproxima de Semana Santa. ¿Qué lugares recorrieron, mamá? ¿Fueron uno o dos días? Bueno, fueron dos días. El día viernes lo hicieron en Atacames y el día sábado fuimos a La Tola y fuimos a los túneles de manglares de Santa Rosa y fuimos recibidos por el alcalde de Aloy Alfaro en el centro de interpretación de los manglares más altos del mundo, en Majahual, la cual fue una muestra muy buena, exquisita, donde realmente uno vive la negritud, vive los manglares, vive la acogida y el calor de la gente de Loy Alfaro y de Limones. ¿Cuándo estaría listo ese material? Me imagino que a partir de hoy en los canales nacionales comenzarán a difundir y en el recurso de esta semana la prensa ofreció promocionar todos estos sitios. Luego de eso, de estar en los manglares más altos del mundo, nos dirigimos a la sala de arte que tiene nuestro pintor, nuestro gran pintor Rubén Darío Gutiérrez, donde pudieron ellos pues deleitarse con el arte que él ofrece y el lugar encantador donde tiene su galería de arte. Entonces también fue donde expusimos los esmeraldeños el arte, pudieron ver estas pinturas que él tiene y las esculturas. Y luego de eso, vinimos al malecón Las Palmas, donde fuimos recibidas por la alcaldesa y por el nuevo director de turismo, el señor Cristian Prado, donde se le ofreció pues con el Grupo Jolgorio una noche de marimba y todo lo que es la, estuvimos mostrando todo lo que es Playa Las Palmas, ¿no? Que es lo que se difunde ahora para este feriado y también ofrecieron pues hacer una fanesca en el sector de Las Palmas, ¿no? ¿Para qué día van a hacer las fanescas? Entiendo que va a ser el día viernes, ¿ya? Eso lo tiene la alcaldía y sobre todo ahora también nosotros junto a la concejal Berlina Lara pudimos hacer una gestión, gracias a la maquinaria del señor García. Se pudo remodelar y ponerle expedito al parqueadero que está adyacente a Flopec. Flopec también se ha comprometido en tener su área expedita, prueba de ello el día viernes las luces, el juego de agua que tienen ahí en el sector de las letras de Esmeraldas pues están activadas y todo eso va a complementar para que las personas que nos visiten en este feriado pues se sientan más a gusto y vean lo que somos capaces de ofrecer. ¿Qué otras actividades a propósito que menciona de ofrecer podría darse en este fin de semana? Sobre todo para la gente que viene al Cantón Esmeraldas que visita Playa de Las Palmas. Sí, aparte de eso va a haber un festival gastronómico como le dije, también va a haber presentación de marimba, va a haber una feria artesanal que cada vez está de mejor nivel, lo cual es importante de muchos artesanos locales donde va a poder exponer pues toda la, tanto las artesanías como ciertos emprendimientos como dulces, cocadas y otros, ¿no? Eso por una parte. También va a estar aquí, va a haber un evento de surf abierto, lo cual también va a convocar personas de otras latitudes y bueno, esperemos que todo el ambiente de Semana Santa y de Playa pues se pueda prestar sobre todo en Las Palmas que es lo que queremos impulsar. Hay muchos emprendedores gastronómicos que están preparándose para recibir. Los hoteles tienen algunas reservas. Quería manifestarle también que qué importante es que se aperture el puente de Mataje. Independientemente, sabemos que el puente oficialmente no está abierto, pero mire usted, tenemos reservaciones de gente de Tumaco la cual ocupará al momento si quiere el 30% o el 40% de los hoteles del área de Las Palmas. Entonces es importantísimo, vuelvo y repito, que ese puente se abra y se normalice. Sí, porque ellos a pesar de esto están viniendo a visitarnos. Entonces es importante que le den esa apertura. Ese pedido hay que insistirlo al ministro de Turismo. Más que al ministro de Turismo es al ministro de Obras Públicas. Es el encargado de hacer la estructura física donde van a estar los cinco entes reguladores que es aduanas, migración, policía, salud y agrocalidad. Se había dicho que una de las salidas porque el problema es que el Ecuador no tiene la infraestructura, que funcione en paralelo ahí con el de Colombia y permitan hacer el control. Exactamente, hay ese ofrecimiento pero el gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado. Nosotros, yo quiero que las autoridades aquí, la señora gobernadora está al tanto y está apoyando pero debemos ponerle con los asambleístas. Esto tiene que ser un clamor de toda la provincia de Esmeraldas porque el rato que esto esté habilitado va a haber un flujo de gente de los que somos los buenos, los que queremos hacer bien las cosas, los que tienen que transitar regularmente, tengan esta opción de pasar por ese puente. Imagínense, ahora están de vacaciones en Colombia esta semana. Todas las personas están viniendo por Rumichaca. Ellos pierden tres horas en hacer eso para venir a Esmeraldas y están llegando. Ayer comenzaron a llegar personas que vienen del hermano país de Colombia. Entonces va a haber una buena afluencia, entiendo, si vienen desde ayer domingo, imaginémonos que toda la semana van a estar viniendo vehículos y personas a visitarnos de Colombia. Ahora, está bien el trabajo que es el ministerio, pero acá hay que organizarse con los municipios, con las juntas parroquiales, porque no todo lo va a hacer el ministerio. El ministerio de turismo hará la parte grande, pero por decir aquí en Esmeraldas, me voy a Tachira nomás, está la ruta de los tigres, del tigre, algo así, ¿no? De la panela. Eso tiene que ser la junta parroquial, hacer una promoción con la cámara de turismo, puede ser, ¿no? Bueno, a eso han venido las operadoras. Eso es lo que les estuvimos mostrando. Tuve a bien manifestarle justamente la ruta de la panela, el paso en el río, todas las actividades que se pueden hacer en la ciudad y en la provincia. Afortunadamente, nos hizo un día espectacular y ellos pudieron darse cuenta que hay cosas que ofrecer, turísticamente hablando, para los visitantes locales y extranjeros. Y algo muy importante, Fabricio, es que ellos percibieron seguridad. En ningún momento hubo algún indicio, en absoluto, en los dos días y medio que ellos pasaron aquí, afortunadamente no hubieron eventos que lamentar, todo se hizo con tranquilidad, todo estaba en paz, y es lo que... Gracias. Un solo mensaje como ciudad. Eso es importante. Nos tenemos que unirnos. Sé que no hay recursos. Le pido, ahora es una gran oportunidad, de que el municipio ponga los ojos en el turismo, realmente con miras a progresar y a crecer, porque el presupuesto que tienen es paupérrimo realmente. Entonces, sí es importante que el municipio volque sus ojos al turismo, que se enfoque mucho en el turismo. Yo públicamente hoy día le pido al municipio que regule las carpas o las góndolas que están en Playa Las Palmas. Eso, no se necesita recursos, se necesita autoridad, se necesita ser comunitarios. Cada día aparecen más. Pero, mire, en todo caso no importaría, pero que sean reguladas, porque el uno pone de color rojo, el otro de color verde, mi tondo es más grande, el mío es más corto, el mío... Entonces, esa es la regulación que tiene que hacer el municipio. Lo mismo en el entorno de Las Palmas. Yo creo que deben empoderarse desde la regulación adecuada, porque usted encuentra a un señor en una bicicleta destartalada vendiendo cocos en la esquina principal de ingreso al balneario. Entonces, todas esas cosas yo le invito públicamente a que hagamos. Ya se ha conversado, pero no lo hacen. Entonces, he visto una mejora en la recolección de basura. Eso es... Hay que aplaudir. Hay que mantenerse, porque eso es, porque esa es la competencia. Entonces, ese rubro hemos mejorado y hay que decirlo, pero el otro sigue igual o peor. Entonces, sí es importante que este tipo de regulaciones y sobre todo de cuidado en la playa se dé día a día para que cuando vengan los turistas encuentren una playa adecuada. Incluso los turistas, la ciudadanía, que normalmente se volque el día domingo, que tengan un espacio adecuado para recrearse, aumentar lugares de recolección de basura. Entonces, todas esas cosas son importantes para que la playa y nuestro entorno esté positivo para los turistas que nos visitan. Decirles que vengan a Esmeralda, ¿no? Que desde el viernes muchos vendrán desde el día jueves, pero otros vienen desde el viernes, ya en la tarde empiezan a llegar, ¿no? Así es. Entonces, mire, como les decía, van a venir muchos hermanos de Tumaco a visitarnos. Hay una buena cantidad de reservaciones. Esperemos que los ecuatorianos también vengan acá, nos visiten y que Esmeralda se sienta beneficiada económicamente porque eso es el turismo. Entonces, yo invito a todos los hermanos ecuatorianos, a todos los que nos escuchan, a que visiten Las Palmas, a que visiten Esmeraldas, porque es lo que queremos potencializar. Hay personas que no conocen realmente la vivencia, la maravilla que es estar en Las Palmas, estar en Esmeraldas, la gastronomía, la playa. Hay muchas actividades que ustedes pueden hacer acá en Esmeraldas. Ya, entonces la invitación está abierta y todo. ¿Qué otras actividades se piensan hacer desde el propósito que viene este feriado, aunque no es tan turístico, es más religioso, pero sí viene, sí llega gente a Esmeraldas? Sí, bueno, nosotros tenemos aquí el icono de Las Palmas, pero hay otros festivales en Tachina también que cada GAT parroquial se está activando, también no se diga en los balnearios de agua dulce, porque el turismo tiene que ser concatenado, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener una muy buena oferta y cada, como les decía anteriormente, cada uno de los prestadores de servicios turísticos pues están poniéndose a tono, muchos de ellos ya han seguido cursos o han sido instruidos para que las personas que atienden a los visitantes pues sean atendidos de la mejor forma, sus precios sean los más adecuados, todo eso se ha insinuado a los dueños de los distintos lugares gastronómicos para que aprendamos a tener un mejor trato al cliente y puedan volver, sea el cliente local o nacional, que es lo que queremos. Muchas gracias. No, a ustedes y bienvenidos, esperemos que esta semana sea de mucho trabajo y que vengan a Esmeraldas, que el clima está bonito, está propicio para estar en la playa y hacer actividades acá en la ciudad entera.